Nos encontramos en Espacio Mat, en los galpones de Los Chorros, para la exposición. Yo amo a Caracas, hoy aún más, la campaña que está adelantando la galería, un poco para recordarnos el amor por la ciudad y promoverlo. En este caso vemos la obra de Daniel Benahim, de continuación, un lítico. De Violet Bullet, y a su lado fotografías de Beatriz Bellorín. Vemos un poco lo que es el ambiente de la exposición, y por esta parte observamos la obra de nuestra Autoría, Javier León, sin los museos. Donde aparece en el reflejado un poco lo que es gran parte del circuito de espacios expositivos, casi todo privado. Y, bueno, el nombre un poco lo dice ya, de que no. Luego la obra de Nelson Garrido, Caracas Sangrante, de finales de los años 80, y un par de obras pequeñas, más recientes. Sabemos, esta iniciativa empezó en la Feria Iberoamericana de Arte 2011, donde en el stand de Espacio Amar, pudo observarse una primera parte de esta iniciativa. Yo amo a Caracas, hoy aún más. En este caso unas imágenes del Ávila de Jorge Luis. Luego, por esta parte, un par de fotografías de Caracas, blanco y negro, y luego un díptico de Douglas Monroy, reconocido investigador, que en esta oportunidad nos presenta sus creaciones. Y Manu y Trujillo también nos presentan esta oportunidad, unas matas, características de la ciudad de Caracas, que están a veces en el medio de la calle. Luego, Cristina Matos nos presenta un díptico, fotografía pictoricista, de muy hermosa factura, que ambas, además, tienen un cepillado de pareciera natural. Luego tenemos tres imágenes del trabajo de Daniel Benahim, artista venezolano residenciado en Lima, fotografías alegóricas de su ciudad, Caracas, nuestra ciudad. Y Luis Coleo, una primera imagen del conjunto de Luis Coleo, que tendríamos la oportunidad de ver. Luego un díptico de mayores dimensiones, que en este caso corresponden al artista Mu Blanco, con el trabajo característico que hemos venido presentando en los últimos años, donde invierte la imagen, adquiriendo así nuevas connotaciones, en el mismo sentido. Y la imagen de la obra de Daniel Medina, obra de artista venezolano. Luego otra fotografía de Mu Blanco, donde aparece la obra de Jesús Foto, de Teresa Carreño, y luego tres obras de Luis Coleo, dos de ellas vinculadas al tema eléctrico, como la que se llamó, porque voy a ver hace un momento apenas, y una obra gráfica de dibujo digital. Vamos a observar a detalle, ¿no?, la impresión. Felipe Montemayor, nos presenta un par de listas de la entrada del Ávila, y Elizabeth Semborain, con dos imágenes de un presagín acrílico, muy hermoso, y luego también aparecen hostes de luz en ambas imágenes, una desplejada y otra búplica. Luego tenemos una vista de lo que es el ambiente de la segunda sala. En la inauguración, lo escuchamos en el sonido del video de un monitor que acompaña la exposición, donde aparece, en este caso, el video de Dani Villanueva, y un conjunto de videos que son presentados en Teplasma, que acompaña la exposición. Y luego lo que es una gran pared en forma de nube, si se quiere, donde hay un conjunto de artistas, todos expuestos en esta pared, empezando por la fotografía de Gladys Calzadilla, Chiari Bastardo, con una reminiscencia, con el disco Music y los años 70, Carlos Dracar, con la fotografía de la ciudad, Consuelo Méndez, con dos fotografías, con dos fotografías, con dos imágenes, en este caso, y la descalzadilla de nuevo, con un trípico, de Richard Latourier, y Chiari Bastardo, y el señor Reyes, Daniel Vijares, con el edificio Altamira, el climático edificio situado en la Plaza Francia, según las imágenes de los próceres, por Douglas Munroy, y Roberto Gil retrata la avenida Bolívar, otra de las fotografías de Montemayor, como pudiéramos ver, Richard Latourieres, luego Consuelo Méndez, Daniel Vijares, y Alexandra Mazón, y mi amiga, con el cine de latino, podemos observarlo en el trípico, por lo que es el centro comercial Millenium, luego la obra de Marco Pejoche, y otra fotografía de Douglas Munroy. Para culminar, Abel Naim, fotografía de Caracas, y luego, también de la autoridad de Abel, el Ávila, una fotografía con reflejo de larga exposición, y terminamos nuestro recorrido con el imbéntico de Violet Boulet, yo amo a Caracas, hoy aún más, espacio más. Con Jaime Mendoza, aquí, amando a Caracas, yo amo a Caracas, hoy aún más, que eslogan tan bello, Jaime, cuéntenos un poquito sobre ese espíritu tan bonito que estás propiciando con este encuentro entre tantos artistas, esa comunión por nuestra ciudad, que tanta falta de vida. nos hace, qué nos tienes que decir acerca de todo esto. Caracas, te amo hoy, aún más, es una propuesta, que nos basamos en Milton Glaser, Milton Glaser creó el eslogan de Love New York en el 75, y en el año 2000, cuando se caen las torres gemelas, crea, I love New York more than ever. Nosotros pensamos en Marte, no se cayeron las torres gemelas acá, pero se nos ha caído un poco de dilución, valores, y estamos en campaña, estamos en campaña de retomar una Caracas, que es de todos, una Caracas que es para cada artista significado, y le pedimos a los artistas, en total 36 artistas, que ambas de Caracas se correspondieron con una obra. Fotografía, arte digital y video, tenemos desde Nelson Carrido, los mejores fotógrafos, hasta fotógrafos de una convocatoria que nunca han sido mostrados, esto lo llevamos a la galería y lo llevamos a la FIA, y la idea es que nos conectemos, que nos conectemos con Caracas y la volvamos a Marte. Sin duda una iniciativa inédita, Jaime, muchísimas gracias por todo ese amor. Gracias.